¿Qué es la protesta de la CTA Autónoma? 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 Es en Barrio Malvina. La reunión que tuvimos fue que se decidió venir acá por eso y por mucho denuncia más que estamos acá. También por los compañeros campesinos que fueron secuestrados su moto, se fueron ecautados algunos vehículos también que fueron acusados injustamente. Y entonces por eso también reclamo que estamos acá. Y también estamos por el tema del tarefero que nosotros en una ocasión tuvimos reunión con Lobato en el municipio y le pedimos 70 más fuera de lo que tenían que mandar la mercadería. 77 más para esos compañeros que realmente no tarefearon. Y eso todavía no llegaron. Se habló que había escuadrillas que no trabajaron este año. Se asentó todo, pero dijeron que iban a mandar para esos compañeros, pero todavía no llegaron. ¡Gracias! ¡Gracias!